Tengo un doctorado, tengo el corazón graduado, el sentimiento, por la nota que... Ay, gracias, Miki, qué bonito marco musical nos pone nuestra querida Noelia. No se olviden que nuestros teléfonos están a su disposición. 330-8500, 330-8487, línea gratuita para todo el Perú, 0800-00071. Y el engreído, el engreído, Miki, el WhatsApp, 988-720-137. Ahora sí, les vamos a dar una buena noticia. Así como nosotros bemblamos para que ustedes tengan la mejor información, también les presentamos noticias oportunas para que ustedes tengan también la facilidad de llegar a sus propias metas. Produce otorga 130 becas en desarrollo web y análisis de datos. Atención, atención a todos. Ahora hemos invitado a Fernando Rodríguez, especialista de ProInnovate de Produce, para que nos cuente cómo acceder a estas 130 becas. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí, efectivamente, venimos de ProInnovate. Somos una iniciativa del Ministerio de Producción, de Produce, que lo que hacemos es gestionar fondos, fondos del Estado y préstamos del BID también. Y en esta oportunidad hemos lanzado ya un concurso, está vigente en este momento, para que jóvenes puedan postular a unas becas de, como has comentado, efectivamente, para temas de código de programación, lenguaje de programación y también para análisis de datos. Y qué importante, porque es este momento en el que estamos viviendo después de la pandemia. Hemos sido arrojados al mundo virtual. Hay e-commerce, quien no está en el ciberespacio no figura, y especialmente en los comercios. Y cuéntanos, Fernando, ¿qué requisitos debemos tener y para quiénes son los que pueden acceder a estas becas? Quienes pueden participar en esta oportunidad son jóvenes que hayan terminado la secundaria, mayores de edad, con DNI, y principalmente, o básicamente, digamos, que no tengan algún tipo de deuda o que no estén registrados en estas centrales de riesgo, o que no tengan alguna deuda coactiva a través de la SONAR. Básicamente, eso es principalmente lo que buscamos. Ya, egresados de la educación secundaria. Segundaria, es decir, que no necesitan haber estado en la universidad, simplemente que hayan terminado la secundaria, mayores de edad, y que no tengan ninguna deuda coactiva. Ya, es un requisito ser mayor de edad, 18 años para arriba. Así es. No pueden postular los de 17 con 9 meses. No, no, no. Tienen que ser mayores de edad que puedan postular a estas becas. Perfecto. ¿Hasta cuándo podemos postular estas becas? Está abierto el concurso, está abierto hasta el día 4 de marzo. Lo pueden hacer a través de la página web de ProInnovate. La página es bastante sencilla. Es importante mencionar que en esta oportunidad tenemos, hemos convocado a cuatro bootcamps, es decir, cuatro empresas. Para que todos nuestros oyentes, y también para mí, por favor, ¿qué es un bootcamp? Los bootcamps son empresas que se dedican a dar cursos que son súper intensivos. Es decir, por ejemplo, en las universidades sabemos que hay carreras de cuatro años, ¿no? Estos bootcamps pueden lograr que una, por ejemplo, un curso que puede durar o un diplomado que puede durar un año, ellos lo pueden lograr en cuatro meses. ¿Por qué? Porque lo hacen de manera muy práctica, digamos, muy poca teoría, más un 80% de práctica, un 20% de teoría, pero van desde las nueve de la mañana, el alumno está desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Es decir, es tiempo completo. Por eso es que un poco los chicos que recién terminan la secundaria, pues todavía no están trabajando, no están estudiando en la universidad, pueden disponer de este tiempo. Obviamente que eso no implica que chicos que estén trabajando puedan pedir tal vez una pequeña licencia, alumnos o chicos que estén estudiando en las universidades también se den el tiempo necesario, pero sí se requiere de, como le llamamos nosotros, full time o tiempo completo, le dediquen a esta carrera, porque finalmente estos bootcamps son internacionales, son cuatro bootcamps que hemos convocado en esta oportunidad, uno es de Estados Unidos, el otro es de Colombia, hay uno de Francia y un bootcamp es peruano. El bootcamp peruano es laboratoria, es un bootcamp exclusivamente para mujeres, muy conocido en el ámbito de los startups, del ecosistema del emprendimiento, que en esta oportunidad de ellos van a brindar 30 becas de los 130 que comentabas, 30 becas para mujeres exclusivamente. Entonces, esta es una oportunidad muy importante para mujeres, chicas, que quieran incursionar en el tema de programación, lenguaje de programación o análisis de datos también. Tendencia a ver que los analistas del lenguaje de programación siempre está dirigido a un público de varones, masculinos. En cambio, ahora ya se están abriendo las fronteras, las puertas y también vemos que también existen muy buenas analistas, ¿verdad? Así es, efectivamente. Es cierto que las mujeres estaban un poco, lo que nosotros llamamos el tema de que puedan incluirse también mujeres, la inclusión de género, para que puedan trabajar también en estos temas de lenguaje de programación y códigos, que son muy cotizados en este momento. Es una carrera muy importante. Y hemos visto también que, por ejemplo, antiguamente, un ejemplo que yo he visto así palpable, en la minería tampoco no había muchas mujeres y ahora vemos que sí. Inclusive, Miki, decían que la mujer no podía ingresar a la mina, que la asalaba. Son mitos, son... Sí, Miki, sí, me consta, Miki. Sí, 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 sí. Estaban embarazadas, peor todavía. Peor todavía, ¿no? Entonces, pero son mitos que se han ido tumbando y ahora hay damas que están trabajando en las minas y que tienen los mismos horarios, 20 por 4, etcétera, etcétera, todas. Así es, así es. Y ahora vemos que también se amplía en el campo de la programación, analistas, etcétera, etcétera. Y qué bueno, qué bueno, de verdad, qué buenas noticias nos trae, produce en este programa ProInnovate. ProInnovate, que somos el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico. Estamos orientados a promover la innovación, el emprendimiento y en esa oportunidad becas para jóvenes que ya hemos tenido una primera versión el año, dos años atrás, lanzamos la primera versión de bootcamps para código y en esa oportunidad, por ejemplo, Laboratoria convocó o tuvo 12 becas, es decir, 12 mujeres que hoy en día ya están trabajando en empresas importantes en el país. Egresadas de este programa. Egresadas de este bootcamp. Ahora, el año, en esa convocatoria tuvimos alrededor de 200 becas, esta vez es 130, pero de esos 200 becados, chicos y chicas, alrededor de 160, 170 están trabajando ya en empresas tanto nacionales como internacionales, porque estos bootcamps tienen alianzas estratégicas con empresas que son internacionales. Por ejemplo, estamos hablando de Google, de Facebook, de estas grandes corporaciones que requieren justamente este tipo de talento, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es promover que jóvenes peruanos también estén al nivel de otros chicos que son de otros países que también están rompiéndola en estos temas tecnológicos. 130 becas en desarrollo web y análisis de datos. Así es. Perfecto. Ahora, yo ya tengo los requisitos. Tengo 18 años, soy egresada de un instituto educativo secundaria y lo mejor de todo, no tengo problemas, no debo a nadie, puedo postular. ¿Cómo hago? Toda la inscripción es online, es a través de la página web de ProInnovate, es http barra barra www.ingenius.proinnovate.gov.pe. Esa es una página, nuestro sistema en línea. Ya. Lo que van a hacer es crearse un usuario. Se crea un usuario, van a tener un password y con ese usuario y password pueden entrar a llenar un formulario. Tienen que llenar un formulario en el que se piden datos personales. Ya. Básicamente lo que hacemos en esta oportunidad en el tema de bootcamps es que los mismos bootcamps, como son temas muy especializados, son los que van a seleccionar a los alumnos, a sus becarios. Ya. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, para comentarles un poco los cuatro bootcamps, laboratoria es una de ellas, Make It Real, se llama la otra que es de Colombia, Libagon, que es una de Francia. La de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Es 4GIC Academy. Ya. ¿Cuántas becas está dando? La de Estados Unidos tiene 29 becas. ¿En desarrollo web, análisis de datos? Sí, es puramente código. ¿Puro código? Sí. El que tiene análisis de datos es Levagon, ¿no? Levagon tiene 20 becas para... ¿Es la colombiana, la francesa, Levagon? La francesa. La francesa. Sí, Levagon es la de Buchan francés, que tiene 20 becas para chicos que quieran aprender lenguaje de programación y otros 20 becas para aquellos que quieran hacer análisis de datos. Perfecto. La laboratoria tiene 30 becas para mujeres. ¿La laboratoria es de...? Peruana. Peruana. Es exclusivamente peruana y exclusivamente para mujeres. Ah, mira. Sí, exclusivamente mujeres. 100% mujeres, 30 becas para mujeres. Michael Real, que es la colombiana, que tiene 31 becas. Ya. Esa es la colombiana. Es la colombiana. Y 4G Academy, que es la de Estados Unidos, tiene 29 becas. Entonces, ellos mismos se van a encargar de hacer su convocatoria. Van a seleccionar también a sus alumnos porque ellos tienen sus propios procesos. Son muy, muy exigentes, eso sí. Y luego ya cuando tengamos a los 130 becarios, bueno, como comentabas, ¿cómo se van a registrar? Importante, estén al tanto de la página de las redes sociales de ProInnovate porque ahí estamos lanzando los días que se están dictando los webinars para que cada uno de los bootcamps expliquen cuál es el proceso propio de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo se deben registrar? ¿En dónde se deben registrar? Y luego en esos mismos webinars les explican a detalle cómo es el proceso que van a pasar ellos para ser seleccionados. Porque cada bootcamp tiene su propio proceso dependiendo de lo exigente que son. Entonces, sería importante que los chicos o las personas que estén interesados en estas becas participen de estos webinars para que puedan enterarse cómo deben registrarse en cada uno de los bootcamps. Porque también cada uno tiene su propia oferta, ¿no? Es decir, de repente la de Estados Unidos, porque es como una competencia, porque ellos van a tratar de captar al mejor talento. Entonces, les van a ofrecer mejores cosas. De repente las de Estados Unidos les ofrecen trabajar en empresas en Estados Unidos. La de Colombia, de repente, tiene alianzas estratégicas con empresas colombianas, con startups y así. Entonces, cada uno tiene su propia oferta. Entonces, podría ser bueno que los jóvenes o las personas interesadas participen de estos webinars para que se enteren cuál es la oferta que tienen cada uno de estos bootcamps. Jorge de Comas, ¿de qué fecha son los procesos? Tengo 18 años y he egresado hace dos años del colegio. Ya están abiertas las postulaciones. Se abrieron el primero de febrero. Va a estar abierto hasta el 4 de marzo. Hasta el 4 de marzo. Entonces, yo le invitaría que revise nuestras redes sociales de ProInnovate, porque ahí están publicados los días, las fechas de los webinars de los cuatro bootcamps. Cada uno está poniendo sus propias fechas. Y ahí, como le digo, van a enterarse más a detalle de cómo van a postular con cada uno de los bootcamps. Y ahí pueden elegir. Yo quiero postular con Levagón, quiero postular con Mikey Real, quiero postular a 4G Academy o con Laboratoria. Entonces, cada uno va a poder escoger en cualquiera de estos bootcamps, pero no van a poder participar en dos. Ah, ya, solo uno. Es una beca para cada individuo. Sí, la postulación también. Es mejor que postulen solamente a uno de los bootcamps. Muy bien. Nos preguntan, por favor, ¿qué ofrece Levagón? Levagón es una empresa, es un bootcamp francés. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Ellos tienen un proceso de selección muy exigente. Pero también, una vez que terminan, y esto es de los cuatro bootcamps, todos los chicos que terminan los programas, que puede durar cuatro meses o seis meses, intensivo de nueve de la mañana a cinco de la tarde, los bootcamps se van a encargar de conseguirle un puesto de trabajo. Es decir, no los van a dejar abandonados. No es que solamente te doy la beca, estudias, haces tus 40 horas semanales. No, sino que le consiguen el trabajo. Así es. Los bootcamps, y esto es porque Proinnovate o el Ministerio de la Producción, les ha puesto una cláusula a estas cuatro bootcamps que, por cada alumno que termina y que consigue un puesto de trabajo, van a tener un bono los bootcamps, ¿no? De 750 dólares. Acá es importante mencionar que cada beca está cotizado en 7.500 dólares. ¡Wow! Entonces estamos hablando... Es una buena inversión. Sí, sí, sí. En realidad, el Estado está haciendo un esfuerzo enorme a través del Ministerio de la Producción para poder, lo que queremos es lo que tienen otros países. Tenemos talento, tenemos jóvenes muy talentosos en estas carreras de lenguaje de producción que hoy son muy cotizados. Y entonces queremos impulsar eso. Entonces, de tal manera que 7.500 dólares por cada alumno de beca y terminado el curso, como les digo, lo más importante es que no van a salir a buscar trabajo ellos, sino que los mismos bootcamps tienen el compromiso de conseguirles un puesto de trabajo en las mejores empresas o compañías, sean nacionales o internacionales. Entonces, ya tienen la vida hecha. Así es. Ya tienes tu estudio. Si tú, mi querido amigo, papito, mamita, que nos estás oyendo, tú que has terminado el colegio de estudiar hace dos años, no sabes todavía, te gusta el desarrollo web, el análisis de datos, entonces ingresa a la página de ProInnovate, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahora nos preguntan sobre Laboratoria. Por favor, ¿nos podrían dar más información? Sí, Laboratoria es un bootcamp exclusivamente para mujeres, es peruana, es una startup que nació ya hace algunos años, ya tiene una muy buena cantidad de alumnas, de chicas que han salido de sus programas y todas ellas, lo importante, el grado de conseguir trabajo, digamos, de este bootcamp es del 80%, es decir, de cada 10 alumnos que terminan el bootcamp en Laboratoria, 80, logra un cupo laboral. Ahora, ellos tienen un sistema muy especial. Aparte de la beca, ellos también tienen unos cursos que los alumnos pueden entrar a estudiar gratuitamente, pero una vez que ya consiguen trabajo, pueden devolver lo que el bootcamp ha invertido en cada alumna. Ah, qué interesante. Entonces, estudia gratis conmigo y una vez que yo encima te voy a conseguir un puesto de trabajo, mensualmente en cada pago que recibes me vas a ir devolviendo lo que yo invertí en ti. Es como un préstamo. Es como un préstamo, ¿no? Que yo invierto en ti, en tu educación, encima te consigo trabajo y luego tú me devuelves. Como lo llaman crédito becario, algo así. Algo así, algo así, sí. Es un sistema muy interesante la que tiene Laboratoria, es peruana. Y valorar lo que uno está haciendo, ¿no? Así es. Para que las jovencitas, en este caso de Laboratoria, mujeres. Mujeres exclusivamente 100%. ¿Cuántas becas tenemos ahí? 30 becas. 30 becas para 30. O sea, 30 mujeres que van a poder lograr de aquí a 6 meses tener un puesto en este mundo de la programación que es muy, muy interesante. Fernando, agradecerte infinitamente. Ya sabemos que son 130 becas para jovencitos a partir de los 18 años egresados de instituciones educativas que no tengan ningún contratiempo económico o estar en Infocor. Y que pueden acceder a toda esa información en la página de ProInnovate. ProInnovate.gov.pe. Y también a través de las redes sociales, como digo, que estén atentos a los webinars que cada bootcamp está lanzando, dependiendo de la fecha y el horario, para que puedan entrar exclusivamente y puedan decir, ok, yo quiero con este bootcamp, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por esta buena noticia para todos los peruanos. ¿Pueden participar todas las provincias? Todas las regiones del país. Todas las regiones del país. Todos. Así que no hay impedimento. Muy bien, queridos amigos, no se muevan de Radio Nacional, mucho menos de la Voz del Consumidor, porque regresamos con más información.